Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo para toda América Latina y todo el Orbe. Muy buenas tardes. Gracias a las personas que ya están conectando. Yo sé que son muy puntuales. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy tenemos una publicación muchísimo, una publicación, una transmisióncita más. Me encuentro muy contento porque dos cosas. La primera, yo sé que no me está mirando. Yo sé que él no sabe de que estamos en este momento hablando de esta persona, de él mismo. Quiero mandar un gran saludo, una felicitación a mi querido amigo, el doctor Enrique Cruz, el doctor Enrique Cruz que está en Texas, en Austin, Texas. Un gran saludo a mi amigo. Es más, grámalo para una historia eso. Felicidades a nuestro querido doctor Enrique Cruz, que es un gran amigo. Feliz cumpleaños. Lo queremos mucho de parte de toda la familia de Perio MX Academy y de Perio MX y de UD Servidor. Gracias. Felicidades. Feliz cumpleaños al doctor Enrique Cruz. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos en vivo y en directo para todos ustedes. Y el título de esta Perio Talk que vamos a tener, que es un Perio Talk muy normalito, que a mí me gusta hacer, es ¿qué hay de la regeneración periodontal? Mucha gente no lo ha visto y hay muchos que han tomado cursos con nosotros. Y además de que también estoy inspirado porque ya se levantó el paro virtual que se vivía en la Facultad de Antología de la UNAM, allí en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria. Y hoy ya tenemos clases de nuevo con nuestros alumnos. Entonces, estoy muy feliz porque ya vamos a tener clases con nuestros alumnos de la Facultad de Antología de la UNAM, porque habían tenido pues alguna situación que ya se pudo arreglar. Esperemos que ya se haya arreglado, pero en fin, ya podemos seguir trabajando y podemos seguir platicando. Y uno de los temas que platico yo con mis alumnos y que también platico con todos ustedes, porque en Perio MX Academy vamos a tener este mes el Workshop de Regeneración Periodontal. ¿Qué hay de la regeneración periodontal? Y obviamente también el manejo de la papila y todo tiene que ver. No nada más es estar comprando biomateriales. Tú tienes la necesidad de llamar a alguien por telefonía móvil y ¿qué haces? Compras un teléfono móvil. Tienes la necesidad de editar fotos, pues bajas una aplicación para fotos, etcétera. Tienes la necesidad de hacer aseo en tu casa y ¿qué haces? Pues compras para hacer aseo en tu casa. Pero a nivel periodontal, si un paciente le falta hueso, no nada más se trata de comprar hueso. Ah, pues sí, al paciente le falta hueso, pues compro hueso y se lo pongo. No, no nada más es así. O que al paciente no tiene encía. Ah, no, no nada más es de, ah, pues le corto un pedazo de paladar y se lo pongo. O, sobre todo, aunque se escucha horrible, tampoco le voy a comprar solo un injerto de tejido blando, nada más así. Porque sí, esto es algo bien importante, porque mucha gente piensa que comprando productos con eso ya tiene resuelto un camino dentro, sí, un camino dentro de lo que es la regeneración periodontal. Y no es cierto. Sí, es como si a una persona le falta un diente. Ah, pues si le compro un implante, se lo coloco, le atornillo, le ataladro, lo que quieran, le coloco el implante y ya con eso recupero el diente. Esto es algo muy, muy fuera de la realidad. La verdad es que al final del día tenemos que estar bien centrados en que estamos atendiendo humanos, seres humanos, personas. Entonces, no es lo mismo, sí, a lo que estamos acostumbrados en la vida cotidiana, de que si necesito algo, lo compro, ¿no? Si, ah, me hace falta un coche para transportarme, ah, bueno, voy, compro un coche y ya me transporto. No, a nivel periodontal, no nada más este comprar productos. Por eso, para mí es importante hablar acerca de los diferentes productos. Hoy, más que nunca, tengo una libertad personalmente importante respecto a los productos. Hay mucha gente que está preocupada con qué compañía trabajo, que si hoy les puedo decir que no tengo ningún contrato de exclusividad con ninguna compañía. Por lo tanto, no voy a hablarles a favor de un producto. Hay productos premium y hay otros productos que no son premium, pero que son muy buenos y que desgraciadamente a veces los conferencistas, los speakers o incluso científicos nos llegamos a sesgar, porque a mí también me ha pasado. También a mí me ha pasado que de pronto me pagan una conferencia y tengo que hablar acerca de alguna marca, alguna compañía. Me pasó muchos años, pero ahora no. Ahora yo puedo tener esa libertad y me siento muy feliz. Hay gente que se encuentra preocupada de, ¿y con quién el doctor Montegudo? Para colocar opuesto a lo que coloca el doctor Montegudo o para hablar mal de él para que no lo contraten. Es una tontería. A mí siguen contratando las marcas. Tengo contratos con muchas marcas, pero aquí lo principal es que por primera vez en mi vida puedo yo tener la libertad editorial y la libertad de poder hablarles de lo que sí es bueno y de lo que no es malo. Y cuando se habla acerca, y no es malo, pero de lo que puede funcionar también dependiendo de los tiempos. Porque hoy lo que más me preocupa es que muchos de nosotros estamos expuestos al fracaso debido a muchas sensaciones. Muchos de nosotros hoy en día vemos el Instagram de varios dentistas así con renombre y vemos que están poniendo una marca de implantes o están poniendo una marca de injertos óseos o están poniendo una marca o algún tipo de injerto y lo queremos hacer igual que él, súper limpio y de tal forma que el vibroblasto parece que le están tomando una foto y el paciente no sangra. Y eso para nosotros significa que eso es lo que está bien, lo que vemos en el Instagram. Ah, qué bien quedó. Pero la verdad es que atrás de todas esas grandes fotos de Instagram de muchos colegas que ponen, hay mucho trabajo y hay también mucho conocimiento biológico. Entonces, ¿qué hay de la regeneración periodontal? Pues hay mucho. ¿Qué? Pues sobre todo que al paciente le tenemos que respetar los tiempos biológicos. Porque los pacientes a veces están pensando en eso, ¿no? Hoy en día para poder hacer un buen abordaje y para poder pensar en que tú puedas hacer un tratamiento debes de saber que debe de haber un equilibrio entre la venta del tratamiento y también lo biológico. Porque una cosa es el dinero y otra cosa es lo biológico, que lo biológico lo voy a expresar con un arbolito. Dinero versus biología. Dinero versus biología. Ese es el tópico. Entonces, ¿en qué cosas tenemos que centrarnos en que haya un equilibrio y un costo-beneficio? Y sobre todo que el paciente sepa que no está pagando por un material, está pagando por un trabajo científico aplicado, ¿sí? A nivel clínico. Esa es la parte de la cual nosotros tenemos que estar perfectamente bien ensimismados y bien contemplados. Porque de nada sirve que nosotros hagamos una frontera y si el paciente no le alcanza, ¿sí? No pueda pagar un tratamiento. Eso puede ser algo muy triste. Pero el hecho de que no le alcance para pagar un implante, porque por ejemplo, hace poco se lanzó un implante en México que yo creo que es el implante más caro que se está vendiendo en México, el tornillo, cuesta alrededor, el puro tornillo, alrededor de 350 dólares. O sea, es un dineral. 350 dólares es solo el material, ¿no? Pero quizás haya pacientes a los cuales se les pueda aplicar ese biomaterial. O hay implantes de muy buena calidad, ¿sí? Que no tienen un costo tan exorbitante. O hay implantes que cuestan, porque mucha gente es lo que comercializa hoy en día. Y vemos clínicas todavía que están abiertas que dicen implantes en 200 dólares o implantes en 150 dólares. Pero yo, a mí me da miedo. El tema no nada más es la cuestión de la venta de un producto o de un tratamiento. Es realmente qué necesita el paciente. Hay pacientes que tienen una salud tal que pueden utilizar dentaduras o sobredentaduras o una rehabilitación con implantes de un precio considerable, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor tienen varios riesgos, una alta demanda estética o una cuestión sistémica que los obliga o los encamina a tener que hacer una inversión importante en dinero. Ahora, eso es hablando de implantes, porque es un ejemplo muy sencillo. También pasa mucho con la ortodoncia. Estoy buscando mi borrador. Estoy por aquí el borrador. Borrador, no sé, ahí está por ahí. Me pasa el borrador. Ahora, también tenemos otra situación. Tenemos los injertos óseos y tenemos también las membranas. Importante mencionarlo. A nivel biológico, a nivel científico y académico, requerimos tener, primero, un equilibrio entre lo biológico y lo económico. Esto no dejarlo de lado. Biología y economía, porque pues obviamente no vas a regalar tu trabajo. Pero algo que viene bien importante, los dispositivos biológicos. Sí, a nivel periodontal, no es lo mismo a nivel periodontal que a nivel perimplantario. Aquí estamos viendo un paciente con una bolsa periodontal, un defecto intraóseo, y aquí tenemos bacterias. Esto es a nivel periodontal. Y tenemos a nivel implantológico. Estoy haciendo el implante con perimplantitis, pero puede pasar. ¿Qué dispositivos biológicos tenemos en perio y en implanto? ¿Qué tenemos hoy en día? Si podemos subir un poquito más la cámara para que se vea acá. Obviamente va a haber dispositivos biológicos que tienen que ver con respecto a que se pueden utilizar en conjunto. Hablando acerca de lo que vayamos a comprar, qué bueno que sale este tema. Tenemos que pensar muy bien en que ambos, tanto el diente como el implante, tienen tejidos duros y tienen tejidos blandos. Pero ¿qué hay de la regeneración periodontal? ¿Qué tenemos respecto a la regeneración periodontal? Tenemos, pues sí, sustitutos, tenemos implantes óseos, ¿sí? Y tenemos también implantes de tejido blando. Pero esto a veces eso genera una cierta controversia. Pero vamos a ver qué tipo de biomateriales tenemos. Hablando acerca de los sustitutos, tenemos también biomateriales que van encaminados a los, al tejido duro. Y estamos hablando acerca de los sustitutos. Y estos sustitutos pueden ser injertos también. Los sustitutos, los injertos. Y ambos se pueden utilizar tanto en implantes, en dientes como en implantes. Ahora, hablando acerca de tejido blando, tenemos también las matrices dérmicas a celulares, que pueden ser de origen humano y que pueden ser de origen, este, también de animal, ¿no? Entonces, ¿qué hay al respecto de esto? ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué implicaciones se tienen que tomar en cuenta al respecto? Ahora, muy pocos de nosotros sabemos realmente cuáles son los mejores biomateriales o cuáles tienen mayor evidencia científica. Ahora, no significa que el material que tenga mayor evidencia científica va a ser el mejor para tu paciente. Tú, cualquier odontólogo, cualquier periodoncista y cualquier alumno debe de conocer los diferentes biomateriales que hay, disponibles, cuáles tienen mayor evidencia científica y cuáles están en vías de desarrollo con esa evidencia científica, pero que tienen buenos resultados. En algún momento yo no me sentía tan cómodo porque yo tenía un contacto con una marca en cuanto a exclusividad, pero ahora ya no. Sí, y no es porque me haya quedado sin contacto porque me lo hayan quitado. Al contrario, yo busqué esa libertad y esa libertad la tengo y hoy puedo hablarles a ustedes de que vale la pena que tengamos conciencia de que hay diferentes biomateriales sustitutos, sí, o incluso aloinjertos, que los aloinjertos sabemos que vienen principalmente de cadáveres. Ahora, viendo esta situación, el hecho de que yo tenga una necesidad de pérdida de hueso o tengo una necesidad de recesión gingival, no por eso, sí, no por eso quiere decir que solo comprando un biomaterial y aplicándolo voy a tener una respuesta. ¿Por qué ha pasado? Hay gente que de pronto ha tenido problemas porque se pueden encontrar con el clásico caso, sí, de recesiones ingivales y como no quieren tomar un injerto del paladar, a veces llegan a comprar una matriz dérmica a celular y esto puede ser un tema sumamente conflictivo porque si no saben aplicar una matriz dérmica, o sea, un sustituto para no tomar un injerto del paladar, si no lo saben tomar, puede ser un riesgo para los pacientes. Entonces, tenemos que estar conscientes en qué biomaterial y qué situación clínica tienen nuestros pacientes, qué diagnóstico tienen nuestros pacientes y también qué gama de biomateriales tenemos, tanto en sustitutos de tejido duro como sustitutos de tejido blando. No te dejes convencer nada más por una promoción o porque te manden de viaje o porque te está, o porque es la marca más fancy o la más wow del mundo. No es porque sea mal, recuerden que el trabajo de marketing lo tienen que hacer las compañías, pero lo importante es que tú te sientas cómodo con un biomaterial que te dé las bondades del mismo y que tú lo sepas aplicar. De eso hablaremos en los workshops que tendremos este mismo mes. Tenemos un workshop de regeneración periodontal el día 26 de abril y también tendremos nuestro workshop presencial en la ciudad de Tijuana, Baja California, el día 24. Así que no se lo pierdan. Estaremos, dejamos los datos aquí y bueno, cualquier duda, estamos. Si no puedes tomar el workshop en línea que cuesta 200 pesos, mándanos un mensaje y te podemos ayudar si tienes algún paciente que necesite algún biomaterial. Todo tiene que ir enfocado al diagnóstico y a la evidencia científica. Aquí las modas son para el Instagram, los bailecitos son para el TikTok. Los pacientes requieren seriedad y que tú tengas la fortaleza para poder aplicar el material que mejor convenga en todos los sentidos, biología y economía. Muchísimas gracias. Tengan una bonita tarde. Nos estamos conectando más al rato con una clase con nuestros alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM. Saludos a todos. Gracias, saludos. Y sonrisas saludables. No olviden, nos vemos en TNBX Academy. Bye, bye, bye.